Quiero desearles un día lleno de bendiciones. Hoy es un hermoso día para agradecer a Dios por su amor, por otro nuevo amanecer. Por sus cuidados y por darnos el don de la vida. Cuando llega el amanecer, todo parece regenerarse. Es como acariciar a la vida para hacer realidad los sueños. Buenos días. En este domingo no hay nada mejor que disfrutar con la familia y de un buen desayuno. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!